Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del sitio del mundo donde me estáis viendo ahora. La tarde está soleadita, se pone oscura, se pone nublada. Este es el look que he elegido hoy. Espero que os guste. Y, ¿qué iba a decir? Mentira. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Ya sabéis que hay grandes razones cuando yo me distancio de YouTube. Son las mismas razones casi siempre de salud. Así que lo siento mucho, pero la salud es lo primero. Me lo ha demostrado ya 500 veces. Sin salud, poco podemos hacer. Bueno, pues os voy a traer unas cuantas cositas. Algunas ya son primeras impresiones, pero como me han gustado, quiero traerosla. Quiero enseñarosla. Yo probé ya hace tiempo el retinol de la casa ordinaria. Y me iba... Fijaros que el retinol es una vitamina A, no es otra cosa. Y hay mucha gente que le da escozor, picor, le molesta. Yo empecé a usar directamente la dosis del retinol de... Creo que es 0,1, ¿sí? De la casa ordinaria. A mí me dejaba la piel. Eso no hay manera de encontrarlo. Yo estaba buscando allá por 48.500 primor que hay en Málaga. Me queda ahí a Marbella, pero si tengo que ir a Marbella a algo, ya mira en el primor que hay en Marbella. O sea... Porque eso no hay que... Vamos... Vamos, ni pensarlo. Bueno, pues el otro día, visto que no... Que no podía conseguir el retinol que yo quería, me tuve que hacer de este... Este es retinol. Retiage Cessderma. Tiene retinol y ácido retinoico, que es distinto, ¿vale? Tiene bastantes cosas que no están bien. Pero también tiene bastantes cosas que están muy bien. Total es un cérum concentrado con tres tipos de retinoides, encapsulado en burbujas líquidas. Consigue una dosis constante y eficaz de vitamina A. La piel con alta tolerancia. Reduce arrugas y aumenta firmeza. Yo digo que yo llevo... En el otro bote me puse tres botes. Y en este me lo estoy poniendo una noche sí y otro no. ¿Vale? Y es una maravilla. Cómo coge mi piel esto es una maravilla. Eso que yo tengo un problema de... De alergia importante. Es decir, que yo a mí cualquier cosa no me viene bien. No está... La formulación no está muy allá. Tenía tantas ganas de comprar retinol que no le miré la formulación como la mayoría de las veces hago. Porque tiene aquí un montón de siliconas y un montón de parabenos. Pero la verdad que os digo que es una pasada. Es bien en forma de gotero. Lo de siempre. El precio. Mientras que el de ordinario me lo compré hace poco. Y mirad por donde lo llevo ya. Por aquí. Liposomial, liposomal, serum, liposomado. Es un retinol que se diluye en grasa o en aceite. Y os puedo decir que esto es una maravilla. A mí me está sentando divino. Ahora claro. Esto que empieza muy poco a poco. Con la prueba de la alergia aquí entre el codo y la flexura del codo y la mano. El brazo y el antebrazo, jolín. Con la prueba de la alergia que empieza echándose. E ir aumentándolo poquito a poco. Una noche sí, otra no. Una noche sí, otra no. Es muy importante. Si no os sienta mal como a mí. Os queda de muerte. La piel parece otra. Pero si os sienta mal no lo podréis usar. Yo os recomiendo que si encontráis a retinol al 0,1%. Lo compréis de Ordinaris. Porque Ordinaris es lo mismo que esto. Lo que pasa es que este lleva ácido retinoico y retinol. Que no es lo mismo. Pero igual. ¿Vale? Y está combinado. Y es liposolubre. Para mí este serum es una pasada absoluta. 30 mililitros. Y sin dierlo mucho, este me lo voy a beber yo. Pero rápido. Ya lo he dicho. La retinol no es más que vitamina A. Que se me rompe. No. No, 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 no. A ver. A ver si puedo leeros el propesto que está aquí escondido. Y yo que no lo vea. En chino no. En Japón tampoco. No sabemos japonés aún. Estamos intentándolo, pero no sabemos japonés. En español, por favor, puede poner algo en español. Hoy alabado sea yo. En inglés. En francés. Bien, en español. Dice RTH. Está indicado para prevenir y corregir. No, esto es portugués. Perdonadme. Yo era por leer los ingredientes y comentaros los que están bien y los que están mal. ¿En español? ¿En español? RTH. ¿Para qué está indicado? Ah, muy importante. Siempre que uséis retinol. Siempre retinol. Colágeno. Ácido hialurónico. Por la mañana, antes de salir a la calle, el protesto solar 50, ¿eh? Y con el retinol, usadlo solo por la noche. Y con el resto de aceites de Ordinary, usadlo solo por la noche porque puede causar manchites, irritaciones y causas desagradables. Dice, para prevenir y corregir los signos del envejecimiento cutáneo. Causado principalmente por el envejecimiento cronológico, por la edad. Línea de presión, arrugas, pérdida de elasticidad, luminosidad y... Tonicidad. Potente acción anti-envejecimiento hiciste. Y excelente tolerancia gracias a su sistema 3 retinol de liberación sostenida. Esto es mejor. Si hay un retinol de liberación rápida, es más probable que te venga un urticaria, una reacción... ¡Vamos al mundo, naranja! Una reacción de ese tipo. Si es un retinol de liberación sostenida, es más difícil. Potente acción, tolerancia a los retinoides, estimula la proliferación de los queratinocitos. Los queratinocitos normalizan el proceso de exfoliación, mejoran la textura y el tono de la piel. La combinación con otro activo como el ácido ya riónico hidroalizado o el factor crecimiento TGF-beta-2. Potencia en sus efectos al tiempo que mejora su tolerancia. Sistema 3 retinol. Combina 3 retinoides encapsulados en burbuja lipídica. Se deshace en grasa. Con el fríos de protoger el activo de la oxidación e incrementar su eficacia. Las tres moléculas tienen diferentes velocidades de actuación y consiguen, de esta manera, aportar una dosis óptima de gradual activo. De esta manera, se alcanza a niveles terapéuticos de retinoide durante un tiempo prolongado y se reduce. Los segundos efectos asociados al principio activo. Yo digo que casi, casi, casi desesperada. Esto ya es más alto, el ser oeste de sederma, que lo de ordinari. Pero a mí me da igual. Yo necesito tener la piel de una manera mejor, 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 porque si no es que me agobio. En serio, para los granos me ha venido genial. Yo tengo unos granos como de eugénico. Aquí. Que ya me los habéis visto 40 veces. Yo tengo unos granos, bueno, que ni cuando era de 15 años tenía tantos granos. Ni cuando era de 15 años tenía tantos granos. Así que os digo que empecéis primero poquito a poco. Por la noche siempre. Siempre por la noche. Y vayáis aumentando la dosis conforme vayáis viendo que el producto os cae bien, os sienta bien. Perdóname, pero es que sí. Esto es como los propietarios de los medicamentos. Yo me lo compré este... El viernes, ese día. Yo me lo estoy echando todos los días y tiene por aquí. No tengo hasta por ahí. Y no sería más tarde, más temprano que el viernes. Pero me parece un producto estupendo, buenísimo. Para gente que ya sepa que le viene bien. Pues puede usarlo. Otro problema que tiene al retinol. Es el... Que a alguna gente le puede pasar que se piquen, que se descascarillen, que se... Cambien muy de la piel. Es... Muy, muy probable. No pasa nada. Con este puede ser que pase. A mí no me ha pasado todavía. Porque este tiene el retinol, retinal de hido. Que eso no me hace mucha gracia. Retinol y ácido hialurónico. Bueno, una cosa potencia el efecto de la otra. O sea que va bien. Esto no va mal. Me gusta muchísimo este producto. Si lo podéis tolerar, es una maravilla. De verdad. Yo me encuentro con ese producto estupendamente bien. Precio. 40 euros. Casi 40 euros. Pero lo merece, de verdad os lo digo. Porque es una sensación de frescor, de hidratación, de luminosidad, de todo. Que no tienes fácilmente, no lo puedes obtener de otra forma. Así que este vídeo va a quedar aquí. Porque voy a hablar del retinol, del colágeno y de todas esas cosas. A continuación, misma repas, misma gafas, misma orejita de conej. Y nos vamos a ver para un haul de belleza. Si os gustó el videíto, pues dadme un like arriba. Darme un me gusta. Y por favor, visualizarlo entero. Os lo pido por favor. Compartidlo en redes sociales y suscribidlo aquí. Si aún no estáis suscritos. Estamos todos los compañeros de verdad igual. Como muy deprimidos porque no llegamos. Parece que no llegamos. Además, lo tengo que decir. No lo voy a hallar, ¿eh? Esto se ha hecho para ganar a los que son youtubers de 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Porque o que yo sé que se hace. O yo no lo haría, desde luego. O a la gente ya se la ha metido que hay que ver anuncios y hay que... Yo los veo normalmente, pero que me metan dos anuncios al principio, me ponen una mala idea. Y normalmente lo veo en un youtuber muy, muy grande. O sea que esto es lo de siempre. Se ha hecho toda esta movida para... Para... Que los que están arriba sigan ganando lo que estaban ganando antes. Que podíamos comerle algo a lo que estábamos abajo. Yo siento, YouTube. Lo tengo que decir. A mí no me molestan los anuncios. Yo no quito ningún anuncio. Pero dos anuncios antes de empezar cada vídeo. Es que cada vez lo veo más, ¿eh? O bien en personas que hacéis vídeos. A ver. Se va a ver vuestro anuncio. Vuestro banner. Vuestro anuncio entero. Yo no lo hago. Como estoy viendo el vídeo entero. Por ese momento no me despisto, pero yo estoy viendo el anuncio. Yo es que no entiendo cómo funciona todo esto. Uy, no paro de moverme. Dos vídeos antes de... Dos publicidades antes de un vídeo. A mí particularmente me tocan un poco los pies. Y me dan ganas de decir... Iro a la porra. Pero no. Soy tonta y sigo. Y yo no lo haría. Lo siento en el alma. No lo haría. Bueno, pues. Ese tema ha quedado cerrado. He hablado de retinola. Voy a ver si guardo en algún cajón esto que parece un mapa. Y os he contado lo bien que me va a mí. Así que enseguida volvemos. Suscribiros por fin, por fin, por fin, por fin. Gracias. Un beso. Os quiero mucho.